qué tal buenos días tardes o noches los saluda nuevamente su amigo de los black y en esta ocasión enfrentaremos a dos pesos pesados del reino animal el tigre siberiano versus el oso kodiak uno es tan letal que ninguna presa tiene oportunidad de escapar de sus garras el otro utiliza su imponente tamaño y fuerza bruta para imponer respeto ante los otros animales pero qué ocurriría si estos dos depredadores se enfrentarán en una pelea a muerte quién sería el vencedor de este brutal combate quédate para averiguarlo este enorme felino el más grande de los tigres y por supuesto es el más grande de todos los felinos modernos un animal que sin duda ningún humano desearía encontrarse pues aparte de tener mandíbulas muy fuertes también tienen dientes muy afilados diseñados para dar una mordida letal este poderoso depredador puede llegar a medir más de tres metros y medio mucho más grande que su primo de la india el famoso tigre de bengala estos animales tienen que recorrer largas distancias en busca de su alimento normalmente durante las noches su pelaje rayado le permite camuflarse en el entorno acechar sigilosamente a su presa y atacar sorpresivamente por detrás o por un costado de un salto rápido asestando un salpazo o una mordida letal el tigre severiano está físicamente adaptado al clima frío de sus hábitats por lo que tiene una gruesa capa de grasa y un pelaje muy denso el cual crece y se hace muy espeso que lo hace ver mucho más grande e incluso más de lo que es llegando a tener pelo de hasta 105 milímetros de longitud que lo protege del frío durante los meses con más temperaturas extremas el peso promedio de los tigres adultos ha sido de 420 kilogramos en los machos y 340 kilos en las hembras pero el tigre más pesado de esta especie era un macho el cual llegó a pesar más de 480 kilogramos este animal es reconocido por su poder y por su fuerza que unidos a una reputación de especie feroz siembra el terror entre los seres humanos aproximadamente más de 600 tigres viven en la región montañosa de chicote alín en rusia y son conocidos por el gran número de personas que matan cada año estimándose de más de 100 a 250 personas y al igual que todos los grandes felinos el tigre tiende a morder la garganta de su presa con el fin de cortar el flujo de aire y sangre hacia la cabeza matando a su presa con una mordida de unos 476 kilogramos de fuerza y es la más fuerte entre todos los felinos y la tercera más poderosa entre todos los mamíferos canívoros este oso es la subespecie de oso pardo más grande del planeta que suele vivir en las tierras altas del territorio norteamericano pueden llegar a pesar más de 700 kilogramos y medir más de 2 a 3 metros uno de los canívoros más grandes que existen sobre el planeta tierra es un oso muy robusto de un pelo muy largo y muy denso más que el de otros osos pardos además de tener un olfato muy poderoso e incluso más fuerte que el olfato de un sabueso la isla kodiak es uno de los lugares más visitados de alaska precisamente por sus enormes osos es un animal solitario excepto durante la temporada del desove del salmón cuando se junta un enorme número de osos en arroyos y zonas costeras para alimentarse es caracterizado por tener una joroba musculosa en la espalda de ahí obtienen su poderosa fuerza una fuerza impresionante que es capaz de partir un rostro humano de un solo zarpazo sus poderosos brazos también le permiten alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora así que no es buena idea salir corriendo de él porque igualmente te va a alcanzar sus garras retráctiles pueden medir unos 5 centímetros de longitud son poderosas y les permiten cavar trepar árboles y en especialmente para matar y desvellejar a sus presas son considerados como unos de los mamíferos carnívoros más grandes que existen sobre el planeta con una fuerza de mordida impresionante que puede llegar hasta los 396 kilogramos de fuerza se alimenta de cualquier cosa que encuentre pero sus presas preferidas son los salmones venados y de vez en cuando algunas focas este animal tiende a ser muy agresivo territorial y competitivo y a pesar de su tamaño puede escalar árboles sin dificultad y suele enfrentarse a otras especies de oso para acceder al alimento como lo es el oso polar pero a pesar de su comportamiento territorial y agresivo normalmente este animal evita a los seres humanos pero puede tornarse agresivo si se siente acorralado sorprendido o si percibe que sus cachorros están en peligro por ello los ataques a humanos son muy raros y poco frecuentes bueno pues en mi conclusión ganaría el tigre siberiano y aunque si comparamos tamaños y pesos es más que obvio de que el tigre está muy por debajo del tamaño de un oso kodiak ya que esta especie de osos pueden llegar a pesar más de 700 kilogramos pero te voy a decir porque creo de que el tigre siberiano podría ganarle al oso kodiak y es que el tigre siberiano suele pesar 400 kilos igualmente sigue siendo una diferencia muy descomunal de tamaño sin embargo el peso del tigre suele ser 380 kilos de puro músculo y los 20 kilos sobrantes suelen ser grasa corporal otro dato muy interesante es que esta especie de tigres son capaces de someter animales mucho más grandes que ellos y lo hacen con su poderosa fuerza extrema agilidad y astucia en cambio el oso kodiak solo ataca animales mucho más pequeños que él un claro ejemplo son los sievos y venados mientras el tigre mata y devora grandes alces y enormes búfalos europeos cuyo peso es de más de 900 kilos capaces de acabar con la vida de un ser humano de una sola embestida pero se han encontrado osos que superan más de los mil kilos de peso pero antes de que pienses de que estos osos si podrían acabar fácilmente con el tigre siberiano déjame decirte de que estos osos que superan los mil kilos sufren de gigantismo o simplemente están muy obesos impidiendo movimientos rápidos lo que quiero decir es que estos osos pesados son torpes y lentos lo opuesto al tigre el cual debido a su agilidad y extraordinaria velocidad sería capaz de esquivar los poderosos salpasos del oso y finalmente saltar hacia la tráquea del oso y con un fuerte mordisco en la garganta el tigre mataría al oso lentamente teniendo como ganador al poderoso tigre siberiano y